La soledad en esta madrugada La soledad en esta madrugada Busco una mano que la tenga un poco Para usar el antojo De ella que marchase Para después mirarse Desplegando las hadas Como si le naciera Al canto de una extraña primavera La soledad en esta madrugada Se hace cortar La soledad en esta madrugada No sabe más Del sueño indurmiente Y mientras va Quitándose el vestido Siente soplar Aire de muerte La soledad en esta madrugada Es una pajarita de la noche Que se acosa en la luna Y de eso va sin odio Tal como ves Desnuda Pero sufra de insomnio No se siente sed Porque desde esta noche Que se acosa en esta madrugada Ya transforma La soledad en esta madrugada La soledad en esta madrugada La soledad en esta madrugada La soledad en esta madrugada